Zambita Puneña, primerita Adentro Y mi hijita linda, pollerita verde Alma de la puna te quiero cantar En esta noche, mi serenata También las estrellas me han de acompañar En esta noche, mi serenata También las estrellas me han de acompañar Es mi tristeza, vagar yo solito Vagar yo solito, andar y andar Y en los tolares, gimiendo el viento Llorando, llorando, nos vamos los dos Es mi nostalgia cantar en las cumbres Mensajes que el viento llevara mi amor Escucha vidita, que la noche es corta Ay, adiós, adiós, ya no volveré Escucha vidita, que la noche es corta Ay, adiós, adiós, ya no volveré Vamos con esa segundita Adentro Caminos que riego Con gotas de sangre Con gotas de sangre de mi corazón Florecerán, mi collita linda Para cuando quieras tú regresar Florecerán, mi collita linda Para cuando quieras tú regresar Cont gotas que el tiempo Recuerdos de mi alma Recuerdos de mi alma te traerán A tus ojos lindos, collita puneña Hay quien los pudiera volver a besar Es mi nostalgia cantar en las cumbres Mensajes que el viento llevara mi amor Escucha vidita, que la noche es corta Ay, adiós, adiós, ya no volveré Escucha vidita, que la noche es corta Ay, adiós, adiós, ya no volveré